Entonces dice, ándale Benji, ponle un turbillo, turbillo. No, no vamos en cámara lenta si se mueve Benji, cuando no tiene ganas de hacer turbo. Allá se me adelantaron aquellos, vamos a alcanzarlos un poquito. Vente Benji, fíjense que tengo un problema, creo que soy adicto a ayudar. Y fíjense que no me siento a gusto porque hoy no fui a ver a los perritos y ayudarles. Y pues yo creo que uno va creando hábitos, va creando hábitos y después los hábitos quieren repetirse. Y es que es bien bonito ayudar, es bien satisfactorio, sobre todo los animalitos. Que en realidad no estamos esperando nada a cambio, solo queremos ayudar, cambiar la situación, cambiar las cosas para los que no tienen voz. Porque si está difícil para ellos amigos, porque hay demasiados y demasiada inconsciencia. Entonces necesitamos hacer conciencia, digo no, no ganamos nada con esto. En realidad, pues económicamente hablando, no ganamos nada con esto, pero si ganamos mucha satisfacción personal. Ayudar es muy bonito. Esperemos que algún día podamos mantenernos de lo que es este canal, la verdad. Ya cuando tengamos a lo mejor un millón de suscriptores, podernos poner un sueldo o algo así. Para poder dedicarnos 100% a esto. Charly, ven Charly. ¿Qué tal? Ven, otra vez que están allá. Es muy lejos, ven. Estaría bien, ¿verdad? Estaría bien lo que les estoy diciendo. Pero por lo pronto estamos haciendo una buena labor. Linda, ven. Súbanse. Vente, linda. Lindi, ven. Ven acá. Vente. Súbete y no te debes de bajar de la banqueta ya, ¿sabes? Que anda saliendo al vecino. Vente. Hágan lo suyo. Y de verdad está bien bonito. Se siente bien padre ayudar. Se siente excelente. Es tan satisfactorio que es como adictivo. Y creo que mañana tampoco voy a poder ir. Tengo mucha ansiedad de los cachorritos que se quedaron ahí. Pues les conté que ayer pudimos lograr rescatar a seis. Más no les he subido el video porque no me he podido sentar a editar. Tengo que ir a trabajar, amigos. Ya saben que eso de trabajar. Pues de repente tengo que hacerlo. Viaje en Charly. Ya lo reconozco. No te preocupes. Para eso me traes. Permítame tantito. Te cojo lo de... Lo de Charly. Vente, Benji. Bien. Y bueno, mañana creo que también tenemos que ir a trabajar. Así que digo, qué bueno que haya trabajo. La verdad hace mucho que no les hablo de trabajo, ¿verdad? Porque no he tenido. No he tenido nada de trabajo. Por eso he andado también ayudando mucho a los perritos para allá y para acá. Pero sí ando preocupado por tantos que vi. No, hombre, es que no les he hecho el video. Tantos que vi ayer. No, ayer no. ¿Cuándo fue? Sí, ayer. Ayer que fui. Es que ya no sé ni qué día vivo. Hago tantas cosas en el día que de repente creo que fue. Pasaron más días, pero no. Sí fue ayer cuando rescatamos a los perritos. Y pues se quedaron cuatro ahí. Y luego me encontré a otra hembra embarazada. No embarazada, con cachorros en el río. Y bueno, les dejamos mucha comida y cosas así. Ayudamos a otros en el camino y todo. Pero te quedas con la preocupación. Claro que definitivamente pues no puedo con todo, ¿verdad? Pero sí te quedas preocupado. Es que, pobres animalitos. Pues que, ¿saben qué pienso yo? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Es lo que pienso. Entonces, yo sé que muchas personas hacen algo. Porque sé, porque ustedes me dicen en sus mensajes que muchas personas pues hacen su parte. Pero necesitamos más. Entonces, pues yo puedo pasar el mensaje. Y a lo mejor tú también puedes pasar el mensaje. Porque la gente que te ve haciéndolo también copia. También copia. Sí, la verdad que sí. De hecho, cada vez que voy a ayudar, conozco gente nueva. Conozco buenas personas. Y hago buenas relaciones. Hasta me regalaron unas naranjas. Y todo bien bonito, la verdad. No todo bien bonito. También este lado feo de los perritos abandonados, ¿verdad? Pero es que ayudar es adictivo. Que eso se trataba este video al principio. Ayudar es adictivo. Y de verdad que cuando puedas ayuda, ayuda sin esperar algo. Algo a cambio es bien satisfactorio. Y te llena la vida. Te llena el alma. Te llena el corazón. Y pues no sé. Yo siento que hago algo productivo en este mundo. Porque, bueno, yo mucho tiempo fui inconsciente en mi vida. O sea, nunca hice nada por los demás, ¿verdad? Como por los animalitos. Siempre fui pensando en mí. O sea, hasta cierta edad yo ya empecé a pensar diferente, ¿verdad? Pero creo que se merece el mundo que hagamos algo por los demás. Ya sean personas, niños, perros, no sé, amigos, cualquier cosa. Recoger basura o cualquier cosa. Hay que hacer el bien. Y si se siente tan bien hacer el bien, es que se los recomiendo.